Muy buenas tardes, bienvenidos a Cancha Abierta, les saluda Sara Flores. Entramos en materia deportiva. Hablemos de lo que pasó, algo, un hecho histórico muy importante para nuestro país en el fútbol y estamos hablando de la visita del presidente, que fue el presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Víctor Montagliani, que por primera vez, después de seis años de ser electo presidente de CONCACAF, visitó a nuestro país. Recibió palabras de elogio por parte del presidente de FENIFUT, pero también el elogio fue para la Federación Nicaragüense, que ha destacado todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años para el fútbol femenil, tanto, tanto, también con el masculino. Escuchemos lo que nos dijeron. Acordial, bienvenida a mi amigo, al presidente Víctor Montagliani, del cual, pues, la realidad es que tengo una gran estima desde que he tenido una relación con él muy especial, muy especial desde el punto de vista de que nos hemos hecho bastante amigos y siempre que nos encontramos, pues, nos sentimos, sentimos ese calor futbolístico que se da entre CONCACAF y Nicaragua. Darle la bienvenida a Pedro Chaluja, él es de Panamá, presidente de UNCAF, está recién electo, y a Marco Leal y a Mario Monterosa, que están aquí con nosotros, que son parte de la comitiva. La feminina también, un gran crecimiento, pero también afuera de la cancha. El respeto que tiene el presidente, empezando para ustedes, como presidente, como persona, y también felicidades para el premio, que como tres años en fila de la asociación de prensa, que es la federación número uno en este país, el fútbol. Y para mí es un gran orgullo de estar aquí, de estar con gente que trabaja muy duro, honesto.